... Amanece en el país sub-30, donde las apariencias no engañan y el perro se come al perro. Allí, más precisamente en la ciudad radiónica, habitan dos rudos, sagaces y secretos detectives. Ellos son el formido Apuesto y Rubio Orson y el gigantesco Wells, cuya piel de ébano brilla como el ébano. Se trata de dos supermachos que esconden su verdadera identidad trabajando como simples programadores radiales. ¿Aló? Hace varias semanas, nuestros osados detectives recibieron el encargo de encontrar las 13 claves que aseguran la supervivencia en la escena musical. 13 claves que se perdieron al incendiarse el mapa del éxito, pero que ellos podrán recuperar si encuentran las 13 bandas más reconocidas del país sub-30 y cada una de ellas les da su secreto. Hasta ahora, el Dr. Crápula, Koyi Kauto, Odio a Botero y Chockeptown dieron sus claves. ¿Cuál será la quinta banda y cuál será su clave? Esa era la pregunta que Orson y Wells se hacían mientras se preparaban para una nueva emisión de su programa radial. Francamente, estoy desorientado, Wells. Ya solo podemos encontrar ocho bandas sin equivocarnos, eso es casi imposible. Yo creo que es mejor que dejemos así. No, 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 serenidad y paciencia, pequeño. Es difícil, pero no imposible. Solo necesitamos una banda que tenga más de cinco años, que haya grabado por lo menos un disco, que tenga siquiera una canción conocida, que sea popular en las calles y que las nuevas bandas lo respeten. Pues si se trata de eso, creo que yo puedo ayudarlos. Orson y Wells giraron sus cabezas hacia la misteriosa voz que acababa de sonar y cuál no sería su sorpresa al ver la figura apocalíptica de un post-humano de luengas cabelleras que caían como cascadas sobre largos gabanes de cuero que flotaban al viento del oeste. Ah, ¿qué? Un post-humano de luengas cabelleras que caían como cascadas sobre largos gabanes de cuero que flotaban al viento del oeste. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? ¿Qué están haciendo acá? Yo soy Arturo, creador de POSI, hombre. Vengo de algún lugar remoto de la Vía Láctea y estoy aquí para ayudarlos. Post-Human. ¿Hace cuántos años tocaron ustedes juntos? ¿Cuántos discos han sacado? ¿Qué éxitos tienen? Y otra inquietud, la palabra post-human es en latino o en inglés. Mientras los interrogaba, los perspicaces y miopes ojos del negrísimo Wells escrutaban la lengua de Post-Human para comprobar que no era ningún alienígena. Llevo años luz tocando durante... Llevo años luz tocando. Vengo de un asteroide que gira por la Vía Láctea. He sacado tres discos y tengo un éxito en uno de ellos, Marcapasos, que me dio un lugar en esta tierra. La canción estaba muy buena, muchachos, pero lamento decirles que, a pesar de sus buenas intenciones, no cumplen con los requisitos y no pueden ser elegidos. No se preocupe, hermano, usted está equivocado. Aquí estoy porque pienso tener la clave. O nos va a llevar a buscar algo. Algún día la va a tener, ¿cierto? Estoy seguro que la va a tener. No estoy aquí para darles la... No estoy aquí porque pienso tener la clave, aunque un día la tendré. De todas maneras, estoy aquí para llevarlos con una banda que con seguridad la tiene. ¡Ey, qué bueno! ¿Verdad, qué bueno? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? La esperanza, la ansiedad, el anhelo y la curiosidad hicieron que Orson y Wells se abrazaran de la emoción. Pues se trata de Nahual, una banda del barrio Pablo V, de Bogotá, que trabaja el reggae y el dub. Pablo V, Pablo VI, esto, reggae, dub, cool runes, cool runes, cool runes, cool runes, buena onda. Está sonando el teléfono, mi queridísimo Orson. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.